Ustedes los burócratas y liberales... Madrigal Tu té rosada y pura Tu formas gráciles De estatua de tanagra Tu olor de lilas El carmín de tu boca De labios tersos Las miradas ardientes de tus pupilas El ritmo de tu paso, tu voz velada Tus cabellos que suelen si los despeina Tu mano blanca y fina, toda hoyuelada Cubrirte como un rico manto de reina Tu voz, tus ademanes, tú No te asombre Todo eso está y a gritos pidiendo un hombre Gracias a su deseo insaciado Aún después de muchos veranos con ella Y supo cosas lúgubres, tan hondas y letales Preciosas